hola amigos gustan con el vídeo prometido de los hot wheels y se los dejo rápidamente muy bueno también estas son de las piezas que salieron en la cacería muy buenas piezas se los voy a mostrar aquí rápidamente corvette pueden ver buenas piezas algunas que otras un poco dañadas pero así es esto no siempre está muy bueno pero ven muy buena pieza esto también pueden ver está también todo terreno con el motor atrás muy buenas pero les guste este vídeo amigos suscríbanse compartan lo déjenme sus tips comentarios que lo que quieren que grabamos próximamente hay algo que les interesa que les enseñe yo de por acá estoy en el estado de florida lo que ustedes quieran pues me lo dejan saber la troquita muy buena con sus llamas buena pieza camioncito de volteo muy bueno también tenemos otro aquí muy bueno también otra troca ven muy buena también un golpe aquí no su goma no funciona pero Nissan titan muy buena pero Nissan titan muy buena este es un mustang muy bueno también rápidamente otro otro mustang muy bueno también un coger en ese motor como se le mira ahí adentro muy bueno este muy bueno también buena pieza y este pues algunos ya lo conocen el relo truster muy bueno también con sus dos motores muy buena guau miren esta camioneta unas dos ram guau super 4.4 miren este muy bueno también un box bread se llama muy buena pieza un box bread se llama muy buena pieza miren otro land rubber muy bueno buena pieza con el snorkel mire muy buena y este war drinks yo voy a mirar uno de este yo creo que le falta una pieza acá arriba no estoy seguro pero muy bueno también python muy bueno miren este otro wow muy bueno todo terreno también buena pieza y este pues ya lo conocen 50 aniversario wow con las somas muy bueno dos bicicletas a la parte de atrás buena pieza camaro muy bueno también así es amigos no se desesperen en las chachareadas muy buenas salen las piezas otros malos pero siempre con la buena actitud y va a salir algo y va a salir algo perrón que también es de los nuevos modelos muy bueno aquí miren como este pueden verlo wow como para la nieve muy bueno muy bueno rockster bueno miren este parece como un chevy con las flamas muy buena pieza también oh miren aquí salió otro parecido parecido también solo que este tiene el motor aquí muy bueno este pesa más que este cincuenta y siete cincuenta y siete chevy muy buenos los dos y este pues ya ustedes lo conocen muy buena pieza también wow bueno la cacería muy buena pieza también de king número cuarenta y tres pontian grand prix del ochenta y cuatro muy buena vámonos rápido miren este wow pesado también el gráfico que tiene es como un ancla y una mujer muy bueno muy buena pieza también vámonos con el otro un camaro muy muy bueno también color verde camaro y esta super troca F-150 qué tal miren la dodge más alta esta esta es muy buena aquí tenemos otro igual muy buena pieza también y este a ver veamos este muy buena pieza también como ustedes pueden ver mercedes wow muy bueno tiene una llanta rota pero 4x4 miren esta pieza muy 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 limpia y bonita es un fish chip así dice no sé si lo dije bien pero de lujo adentro muy bueno y este backdraft miren esos motores wow muy bueno tiene una llanta rota pero muy muy bonita muy muy bonita pieza lástima que yo no sé custom pero ni modo a lo mejor algún día aprendo verdad con algunos viendo algunos tips y todo todo se puede este este muy bueno también miren este wow este yo creo que es de rápido y furioso un Dodge Charger del 70 muy muy buena pieza la verdad la verdad aquí una Ford Bronco tiene dañado lo de atrás pero muy buena pieza también no tiene la bicicleta atrás o moto no sé qué era pero muy buena pieza muy buena pieza año 2003 muy buena pieza vamos rápidamente con el otro miren esta pieza muy muy buena y esta pieza es como para el agua dos personas un motor dañado pero yo creo que todavía funciona Edge 2 Go se llama muy buena muy buena pieza y este pues ya mucha gente lo ha visto también muy 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 buena un Camaro buena pieza Blue Jer buena pieza miren este pequeñito wow muy bueno Rip Pro muy buena pieza wow vamos a ver rápidamente el próximo este es un Olds Aurora muy buena pieza también lástima no funciona su llanta pero pasa miren esta belleza una cura pesado muy buena pieza también la cura nsx gt3 y miren esta pequeñita muy muy buena moto eh lástima que tiene la goma rota pero muy buena miren este camioncito muy 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 bueno una pieza también wow me gustaría un costum de este que me lo hicieran como para mí como de la película de terminator se acuerdan el camión negro me gustaría el camión saldría buena pieza de este rápidamente vamonos con el otro Rap Best aquí tenemos esta pieza también Twisted muy bueno también rojo buena pieza rápidamente vamonos con el otro Rap Best muy buena pieza también miren miren este camión buena pieza también Surfing vamos a ver cómo se llama Surfing School Bus yeah muy buena pieza miren el frente la parte de atrás wow buena pieza rápidamente con otro wow miren este pesado eh también este es un Audi hmm muy bueno también eh por cierto ay perdón no lo estaba yo enseñando pero aquí está wow muy bueno este Audi mmm aquí tenemos otro igual esta es una Ford Bronco también mmm número 10 muy buena pieza también con el otro rápidamente este también béisbol muy buena pieza también rápidamente con este este que es un Honda Civic Honda Civic yeah wow muy bonita rápidamente con el otro oh wow este es un Ford Mustang también de las nuevas piezas ya lo había mirado y esta es una Ford F-150 que les parece a mí también me gustaría que alguien me hiciera un custom con una F-150 pero pero no sé tendría yo que ir a México vean esta wow muy buena una Dodge Ram muy buena del 2006 ay ah sorry es mi perro miren esta también como se mira Toyota Tundra lástima que está toda dañada wow miren esto que lástima se hubieran visto bien perrona las dos bueno las tres porque miren esto también como se mira wow que lástima que no salió muy bien la Tundra pero de modo así es esto vamos rápidamente con el que sigue Mopar no este sí también lo he mirado colgadito de las nuevas piezas y esta super motito muy buena muy buena moto eh rápidamente wow este rojito muy buena pieza Vision muy bueno también wow miren este Metro Rayo muy bueno este es el frente wow mírenlo muy bueno tiene una pieza rota aquí un poquito pero está buena miren este este pesa bastante como un dragón muy bueno eh 1985 es lo que dice abajo es un dragón muy bueno miren este también muy bueno y este es un Jerry Electric una troquita dañadita también custom muy buena miren este salió un camión cito muy bueno este camión eh si si es oh we muy bueno rápidamente oh miren este 48 volkswagen wow muy bonito también para los customs muy bueno miren esta oh wow buena pieza miren no se si se alcance a ver pero tiene una pintura muy brillante red lines en las gomas Ford pickup 29 del 29 del 29 muy buena pieza eh ahí si alguien la conoce o algo sabe de esta pieza me deja saber y aquí tenemos un mitsubishi lancer muy bien muy bien dañada la goma pero está muy bueno rápidamente un porsche muy bueno mmm mmm 911 otro camioncito muy muy bueno este camión también eh muy bueno vamos a ver rápidamente aquí tenemos otro oh we oh muy buena también vamos a ver rápidamente con otro camioncito como de la basura bien más que le falta su cajita pero si all the wheels muy bueno también miren esta era una Chevy Tahoe Rescue pero ya tiene un daño muy buena miren esta wow esta pieza está increíble miren ese motor wow esta se llama una Ford pickup de 1941 muy buena eh muy buena 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 pieza la verdad vamos a ver que sigue miren tenemos aquí a otro Charger del 69 azul este es de las nuevas piezas también muy bueno miren esta belleza también un Camaro del 2017 muy bueno también miren esta troncita miren esta troncita el segundo Ford F1 del 41 muy muy buena también la pintura muy buena muy buena muy buena miren aquí tenemos esta troncita también muy muy buena también un Dodge Power Wagon muy muy buena también muy buena también miren buena pieza y aquí tenemos oh State Trooper pero en una moto wow una buena pieza eh Muy buena Le falta un monito yo creo No sé Miren esta también Muy buena Con su moto atrás Muy buena también Gemacocos arriba Buena pieza Miren esta otra Salió otra Dodge Ram Muy buena Alta también Wow miren este Despesa este Muy bueno este Mercedes Del 2016 Wow una buena pieza Para la colección Aquí rápidamente Otro Camaro del 2017 Miren este Wow bastante largo Bueno Muy buena pieza Esta también Miren este Como para el snow Para la nieve Muy buena pieza Con ese motor Sazo atrás Wow Rápidamente con el que sigue Otro Camaro En color verde Muy buena pieza Rápidamente con el que sigue Muy bueno este Ford Mustang Yeti También otro Mustang Miren ese motor Wow Muy buena pieza Miren este otro Negro Ese gruelo Como se mira Muy bueno Zotic Muy bueno Aquí vamos a ver Este verdecito Muy buena pieza Muy nuevo Muy buena pieza También Aquí vamos a ver Esta pieza Que es Este Un Ford GT Del 40 Dice Si Muy buena pieza Esta Ford GT Y esta Motito Muy buena Esta moto Blasto Muy buena Aquí rápidamente Miren este otro Muy buena pieza También Calaway Se llama Muy buena pieza Aquí tenemos otro Miren este Drag Backdraft Muy bueno Wow Miren esta pieza Muy buena También Kombi Muy buena Wow Kombi Muy buena Wow Miren este Que clase de pintura Será Muy buena Esta pieza Time Shifter Wow No se Pero se mira impecable Esta pintura Se mira Muy Muy bien Como un Model Tidal Service Se dice Muy buena Buena pieza Esta Me encantó Wow Mira Hot Wheels Super Crumbs Muy buena Esta también Buena pieza Vamos rápidamente Wow Coco Camaro Del 68 Blanco Blanco Buena pieza También Camarito Rápidamente Oh Police Miren para los amantes De los camioncitos Muy buen Camión Este La verdad Buena pieza Y este No se que es Pero Un remolque Un bote Arriba Pero Nada en especial Y este Muy buena pieza También Mira Muy muy buena Pieza Wow Tenemos otra F-150 EcoBoost Raptor Si Muy buena pieza Lástima Tiene la llanta Mala Pero Muy buena También Esta Raptor Yo tengo Una Raptor Pero la mía Es del 2013 Que me gustaría Encontrarla Algún día Pero no la encuentro Muy buena Esta A lo mejor Tenga que ir a México A que alguien Me haga un Custom Y me la traigo Para acá Camaro Del 2011 Muy bueno Miren este Wow Pesa también 1998 Dice solamente Bueno Esta pieza Vintage Muy buena Muy buena Por cierto Bueno Hasta aquí Los carritos Pero miren También Las chuletas Que salieron Estas Son Unas Perron Otras trocas La verdad Con el águila Estados Unidos Muy buena Esta American Guardian Muy buena Acá tenemos A otra También Wow Brutus Muy buena Piesa también Y miren Este otro Aquí está Jurassic Muy buena También Vean Esto Tiene la goma Media mala Este Pero Ok Creo que Creo que Ya Tampoco Chueca Pero Ya la arregla Un poco Pero Muy buena También Y miren Esta Muy muy buena Pieza También Wow Cuatro 4 monster trucks 4 monster trucks Oh Esperen Aquí hay más Miren este Muy bueno También Aquí salió otra moto También Chiquitita Muy buena También Vean Salió otro De este También Se llama H2OGO Muy bueno También Este si está completo No como el otro No sé No sé dónde está El otro Aquí Vean esto Los dos son Igualitos Buenas piezas Oh Miren aquí Hay otro Camaro Otro camarito Copo Camaro Del 18 Muy buena pieza También Y este otro Camaro No no Perdón Full Mustang GT Sorry Sorry Muy bueno También Wow Pero miren Todas estas Monster trucks Que salieron Las cuatro Muy buenas También Por aquí Aparte Unos Matchbox Que salieron Aquí se los voy a mostrar Rápidamente Ven Aquí hay uno Three wheels Muy bueno Muy bonito Este otro Muy muy bueno También Muy bonito Este Bochito Acá tenemos A otro Más Ven Swat Muy bueno Muy bueno Y es Por último Estos tres Estos tres También Bass Pro Shop Muy buenos El 42 El 6 Y el 78 Para los que coleccionan Estos Muy buenos Buenas piezas Bueno amigos Espero hayan disfrutado Este Este video De los Hot Wheels De la última Cacería Espero les hayan gustado Pueden ver aquí Están toditos Muy buenas Piezas La verdad Salieron Bastantes buenas Piezas Ok Cuídense mucho Chao Aplausos 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 Y ya está.